Hola Scorpio, bienvenida de aquí Angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar contigo ahora es tu lectura para este 2021. 2021, wow, tú me dices que es un año donde puedes estar floreciendo, un año dice de, vamos a decir, ok, donde me vas a estar llevando a cabo planes que habías vislumbrado, sí, yo te veo como en un arduo, me sale como un arduo viaje, sí, como es como algo, vamos a decir, que vas a tener grandes iniciativas y que vas a querer llevarlas a cabo, ok, pero tal vez te demande cierto esfuerzo, cierto, digamos, trabajo concienzudo y sobre todo me habla de una constancia, es por eso que esos grandes, vamos a decir, como esos grandes sueños, grandes objetivos que te pones, a veces te pueden causar un poquito de frustración este año, pero me dice que vas a estar logrando algo durante este año que va a ser como sumamente importante para ti y que luego va a ser como de gran satisfacción para tu persona, ok, así es que vamos a ver cómo se traduce esta visión tuya de este 2021, Scorpio, y vamos a ver qué se viene entonces para ti, Scorpio, grandes posibilidades grandes, vamos a decir, inicios, ok, gracias a estas oportunidades que se van dando, dice nuevamente que en ciertos momentos te vas a poder sentir como frustrado o frustrada de que las cosas no salgan como tú bien lo habías querido o lo habías visionado, sí, pero luego te vas a sorprender de ver que las cosas salen, no te digo mágicamente, pero sí logras tener cierta fortuna luego de pelear, batallar, porque las cosas salgan, tal vez en el último momento, pum, se te ocurre la idea de cómo tenías que llevar esto a cabo y aparecen también de alguna forma las ideas de cómo lograrlo. Entonces yo te veo como en una especie de ensayo y error, sí, para lograr las cosas, que este año parece ser que te cuestan un poquito de esfuerzo, pero siento que es como construir una casa, ¿no? O sea, cuesta un gran esfuerzo, pero después lo tienes como para un montón de tiempo y esta es la parte bonita para ti, ¿no? De un nuevo sol, de un nuevo día, luego de un gran esfuerzo en cumplir esta planificación que tenías para los aspectos de tu vida, ¿ok? Entonces, a nivel del trabajo, por eso llegan oportunidades, tal vez no las que tú más estabas queriendo, las que tú habías pensado, las que tú tenías decididas, pero llegan otras, nuevos inicios altamente afortunados, no por eso fáciles. Aparte, Scorpio tiene esa forma de ser tan fuerte que puede con todo, es como yo lo veo y como lo siento, te vas a meter conmigo, venga, métete que te estoy esperando, ¿no? Tiene esa fortaleza, ¿vale? Entonces dice que es como que te metes con todo en esta gran pelea por llegar y por iniciar esos nuevos proyectos porque tú ves que tienen éxito, tú ves que van a ser afortunados. Y luego, en el medio de esta como trifulca, ¿no? Por fin llegas a esos éxitos, ¿vale? Es como al final de todo cuando crees que ya, ¡ah! ya no puedo más, ¿qué? ¡Ah! ¿Hemos ganado? ¡Yeah! Es una cosa así lo que yo siento contigo. Entonces, no pierdas la ilusión, no pierdas la esperanza, no pierdas nada. Simplemente es constancia, constancia, constancia lo que veo contigo y no perder de alguna forma esa motivación personal para ti, ¿ok? Entonces, ¿qué más? A nivel de los estudios, la gente de Scorpio va a tener como una especie de gran lucha este año. Puede ser que tengas lucha con profesores, con compañeros, pero a la vez me dice, todas las situaciones nuevas y novedosas te van a causar una gran satisfacción. Tal vez conocerás compañeros nuevos, tal vez los nuevos profesores pues serán mejor de lo que tú tengas con los viejos. Y me dice, sobre todo, no desfallezcas, no pierdas oportunidades, no dejes escapar todo lo que sí es bueno para ti, ¿vale? Hay momentos de decaimiento, pero que luego te levantas, ¿sí? Como una especie de ave fénix, ¿ok? A nivel del dinero, a nivel del dinero aquí veo un poco sí de problema y problema que puede ser en algunos casos un poquito gordo, un poquito gordo. Veo peleas familiares por temas de dinero, pero también veo la posibilidad de que en cierto momento cuando estás así con la soga pero al cuero que te van a ahorcar, ¡pum! Aparece de la nada un dinero previsto que no sé yo de dónde va a aparecer, pero aparece y aquí mismo lo tengo y con eso saldas unas deudas y quedas en cero, pero ya no le debes a nadie, ¿sí? Es como ese, vale, me quedé, recibí, lo pagué y ya está. No tengo mucho más, pero no tienes deuda, ¿vale? Y esto es lo que veo, que vas a tener la posibilidad de saldar ciertas deudas, cuidado, con gente engañosa, con firmar papeles engañosos, retírate, retírate de todo eso, ¿vale? Retírate, por favor, nada que sea de engaño y de estas cosas porque lo puedes tener deudillo, es ese tipo de situación. Le voy a firmar este para juntar las deudas, voy a pedir un préstamo aquí para matar el préstamo de acá. Mira, cuidado, que te veo justamente metiéndote en mucho problema. Vale, veo una situación de peleas familiares entre hermanos o con hijos. Cuidado, Scorpio, en ese sentido. Y veo como iguales, ¿sí? Entonces, a lo mejor tienes peleas familiares este año con temas debidos a algún tipo de casa, algún tipo de herencia, ¿ok? Veo también situación de peleas entre hermanos, con los hijos, ¿ok? Cuidado en ese sentido, ¿sí? Para lo que sea el hogar, la verdad es que hay como una situación nueva a nivel del hogar. Hay fortuna en tu casa. Puede ser que tengas que revisar ciertos papeles de tu casa que te están causando problemas, pero puedes realmente solucionarlo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También te veo en complicaciones con gente que es como amiga tuya o nuevas amistades. Cuidado con esas nuevas amistades. Es como si no estuvieses juzgando muy bien quién es una amistad y quién es simplemente una persona que has conocido. Y eso luego te va a atraer a que tengas que parar en seco a cierta gente, ¿vale? Para estar más contento y mejor. ¿Ok? Luego, en cuestiones de romance, la verdad que te veo, sí, iniciando algún tipo de romance. En algunos casos puede llegar a ser sumamente bonito y afortunado si fuese el retorno de una persona del pasado. Ojo, problema, porque se nos repite otra vez la misma historia del pasado. Luego, te veo también muy centrado, ya te digo, Scorpio, en el tema del amor, la pasión, mucha pasión aquí, posibilidades de estarte escribiendo con alguna persona. Me dice, escoge bien, escoge bien. Sí que hay posibilidades de iniciar una bonita relación, pero luego hay otra relación que es como muy pasional que la dejas porque no va a ser buena para ti. Es como, escogí mal, ¿ay, por qué no me fijé en tal cosa? ¿Ok? Así es que, mucho cuidado en ese sentido. Parejas, vámonos al tema de la pareja. Entonces, yo veo que sí que esta relación tiene, vamos a decir, como una nueva oportunidad este año. Reina, el amor entre vosotros, pero es un amor que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, hay que, de alguna forma, utilizar las posibilidades para desbloquear, o sea, las oportunidades para desbloquear esta relación y quien quiera salir venciendo al otro se está engañando a sí mismo y está hundiendo la relación. Meter a terceras personas en esta situación no va a ser tu mejor solución. Ya te lo voy diciendo. Yo creo que a esas personas que te escriben si estás en una relación o que te prometen el oro y el moro, déjalas fuera. ¿Ok? Van a ser una mala elección y de lo cual te puedas estar arrepintiendo posteriormente. Hay gente que me está intentando dejar su relación ¿Ok? Por otra tercera persona. Te va a salir mal. Ojo, y no te lo digo porque yo piense que hay que ser que tu pareja es lo mejor. No, no, no. Lo estoy leyendo. Hay gente que dice mira, dejo a mi pareja y me voy con el otro o la otra. ¿Vale? O sea, me parece bastante legal, ¿no? Cuidado con la persona que la escoges, a la que escoges porque tú estás terminando una relación, te estás yendo con otra persona esperando que de aquí a un tiempo las cosas funcionen y yo veo un mal final porque no escogiste a la persona adecuada. Cuidado con eso. Ojo, no digo que el 100% de todas las personas Scorpio me vayan a escoger mal esta situación sentimental pero es que tenemos grandes, es como tener todas las papeletas para hacerlo, ¿vale? Sobre todo con gente que regresa de un pasado. Cuidado, esa persona que viene del pasado nos está queriendo engañar. Esto termina en pelea segura y ahora imagínate tú que unimos todo esto y es tú que tienes pareja que me dice que las cosas se pueden con trabajo, con esfuerzo al cabo de unos meses esto puede estar mejorando, ¿ok? Vale. Ahora te vienes a meter con esta persona del pasado que retorna, ¿vale? Te peleas con tu pareja y no te sale bien la jugada. Cuidado con eso, ¿vale? En todo caso pues se revisaría, lo revisaríamos a ver si esa persona del pasado te vale la pena. Yo creo que en una primera instancia tú te vuelves a enamorar de esa persona y después todo se echa a perder en cierto punto, ¿ok? Entonces, angelito mío, este es un año ya te digo de trabajar más por tu pareja, si hay posibilidades de conseguir un bonito y nuevo amor, ¿vale? pero hace falta esa constancia, ese trabajo, ese darlo todo, ¿sí? De forma que estamos viendo qué persona es, ¿vale? Sí que hay juego de prueba y error, que por ahí hay este sí, este no, este no, este sí y cosas por el estilo, pero sobre todo tu constancia y tu tranquilidad y pasividad para mirar un poco quién es quien no me vayas a decidir así nomás porque hay una tendencia a querer volar entre las nubes, creerle en los ponis rosa y los arcoiris así iluminados y luego decir ¿dónde están los ponis y los arcoiris? Yo los veía y no estaban, ¿ok? Más con esas personas del pasado que retornan, por lo menos aquí me están contando eso, que no tiene que ser ya lo digo el 100%, angelito mío espero que tengas un 2021 muy bueno, te he dado todos los tips para que no caigas en problemas, acuérdate que yo todo lo que te cuento es para que lo evites y te salga todo todavía mejor de lo que debería de salirte, el amor sí que está puesto para ti, acuérdate, ¿ok? así es que hay que ir más bien pisando firme para llegar a él, te recomiendo ver el vídeo de numerología 2021 que te lo estoy dejando aquí abajo en algunas redes es aquí arriba y las tres bendiciones para Virgo para este año te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye